Bienvenidos a paquetes de matrimonio en Nueva York. Yo soy Verónica Moya, oficial de matrimonio aquí en Nueva York por más de 12 años. Gracias por visitar la página. Este paquete se llama Just the Ceremony, solo la ceremonia. Y como dice el nombre, lo que ofrece este paquete es el permiso del parque central en el lugar que usted decida. Usted nos dice el día, la hora y el lugar. El CapCut, Wagner Cove, Bowbridge, Gaps Bowbridge, Ladies Pavilion, whatever. Cualquier lugar de Central Park que a usted le más le guste, usted nos dice nosotros estamos disponibles 365 días al año. Eso quiere decir que cualquier día usted puede encontrar matrimonio, así sea el día de Navidad, Nochebuena, Año Nuevo, el 4 de Julio, el 3 de Julio. Aunque sea una fiesta nacional, nosotros estamos disponibles y el parque también está disponible. Los permisos están disponibles cualquier día del año, a cualquier hora. Entonces, este paquete incluye su permiso para el parque central, su oficial de matrimonio, te habla hispana. Todos hablamos los dos idiomas por igual. Entonces, si usted necesita que la ceremonia sea en inglés y en español o bilingüe, no hay ningún problema. Podemos hacerlo así. Y también, luego de la ceremonia, nosotros nos encargamos de firmar sus documentos, la libreta de matrimonio y enviarla a las autoridades. Usted va a recibir su certificado de matrimonio en el correo unas semanas después de su matrimonio. Si usted está apurado y no quiere esperar a recibir su certificado en el correo, no hay ningún problema. Todo lo que tiene que hacer es, cuando terminamos de hacer la ceremonia y nosotros le firmamos los documentos, en lugar de mandarlos nosotros por correo al gobierno, se lo damos a usted mano y usted puede llevarlo en persona al City Clerk's Office, al registro civil, cualquier día, el día siguiente, la semana siguiente, cuando le quede cómodo. Lo lleva en persona y ahí mismito donde lo lleva, te va a la ventanilla y ahí le entregan su certificado de matrimonio en mano. Cualquier pregunta que tengan, no duden en llamarme. Si cliquean abajo, van a encontrar todos los detalles de este paquete y las formas de contactarme. Gracias. 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 Gracias por ver el video.